Oh, no, 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 dura Ay mamá, yo no sé si este tiempo se va a perder O quizás me equivoque y nuestro amor va a florecer Ay mamá, yo no sé si este tiempo se va a perder O quizás me equivoque y nuestro amor va a florecer Queda el mundo entero pa' que te luzca Por tu amor rompo toda la norma Baby, tú sabes que tú eres la forma Pa' que me ordene, tú eres mi sombra Tú eres lo que quiero, eres mi rumba Tú eres mi todo, contigo hasta la tumba Lo que necesito, baby, tus curvas Por ti me derrito, te llevaré hasta la luna Solo nos dirá el tiempo, si somos el uno pa'l el otro Solo quedan los recuerdos, de esta tarde y noche lloviendo No quiero seguir mintiendo, quiero serle fiel a tu cuerpo Sé que llegará el momento, de que decidamos lo nuevo Ay mamá, yo no sé si este tiempo se va a perder O quizás me equivoque y nuestro amor va a florecer Ay mamá, yo no sé si este tiempo se va a perder O quizás me equivoque y nuestro amor va a florecer Baby, tengo un mundo para ti Miles de canciones escribí Este tiempo yo te prometí Que contigo quiero fantasía Yo por ti me decidí Antes estaba ciego y can you see Yeah, yeah, yeah Gracia yo te doy por ser así Yo creo que el destino me dejo aquí Solo nos dirá el tiempo Si somos el uno pa'l el otro Solo quedan los recuerdos De esta tarde y noche lloviendo No quiero seguir mintiendo Quiero serle fiel a tu cuerpo Sé que llegará el momento, de que decidamos lo nuevo Ay mamá, yo no sé si este tiempo se va a perder O quizás me equivoque y nuestro amor va a florecer Ay mamá, yo no sé si este tiempo se va a perder O quizás me equivoque y nuestro amor va a florecer Dura Dura ¡Suscríbete al canal!